Un video difundido en redes sociales, captó el momento en que decenas de aves muertas cayeron del cielo en una carretera rusa de Balakov, mientras los automovilistas les pasaban por encima a estos animales, que murieron aparentemente sin una explicación losca. El aterrador clip muestra como las grandes aves negras cayeron del cielo, lo que hizo que cientos de internautas lo compararan con la escena que ocurre en la serie original de Netflix, Dark. La serie de televisión alemana muestra una escena en la que se ve a cientos de pájaros muertos que anunciaba el inicio del apocalipsis, un 27 de junio del 2020. De ahí que muchos internautas asimilaran con el suceso. En las redes sociales no se han dejado de preguntar a qué se deben las muertes de las aves. Balakov es una ciudad conocida por su gran planta de energía nuclear. Algunos especialistas sugieren que las aves muertas podrían estar relacionadas con la oleada de gripe aviar que azota en la zona. Aunque internautas también hicieron referencia a lo ocurrido en Chernobyl, donde todos los pájaros murieron debido a la energía nuclear. ¿Qué opinas? Suscríbete a nuestro canal, te seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!